Señoras y señores, sean todos bienvenidos a su programa favorito ¡Soyateando! Vamos en donde, en donde, aquí sigan las decisiones Entonces son los momentos en que nos ponen más contentos porque estamos terminando Sigan las decisiones como ¡Soyateando! Soyateando en TikTok, soyateando en Instagram, soyateando en todas las redes Luego viene aquí, se suscribe, activa la campanita, comenta de like Porque es gratis y nos ayuda a seguir Nos ayuda a continuar ¡Creciendo! Como Creciendo estará usted si se inscribe en los talleres para cantantes de ¡Soyateando! Inscríbete en los talleres para cantantes porque vienen pronto Vamos a dejar el link aquí abajo para que te puedas inscribir en los talleres para cantantes de ¡Soyateando! Inmediatamente vamos señores con la siguiente participante que es Nicole G del T, Alex Matos ¡Let's go! Dios mío hermano, le di chocolate Canción perfecta para Nicole G, me siento que estoy en punch ¡Ah, estoy en punch! ¿A dónde estamos? Estamos en punch ¡KARAOKE! ¡El mejor karaoke de la República Dominicana! Así es ¡Vamos allá, güey! ¡Tú eres la tristeza de mis ojos! Espérate, déjame decirte lo que ella hizo en su audición ¡Bú, buh, 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 buh! Oye, cuando Nicole hizo eso yo dije... No te burles, a mí te gusta que ponerte en para cuando vea la participación Espérate, espérate, cuando Nicole hizo eso, cuando Nicole hizo eso, la primera... La verdad es que... Espérate, espérate, cuando Nicole hizo eso, yo me acuerdo yo dije... bueno que te digo yo no me gustó pero después vino en su en su batalla y rompió y ahora vamos a ver que lo que es lo que lo que es en el co está bonito está bonito ella ella tiene un recurso que debió usar ahí que cuando ella utiliza su voz un poco dark y ahí no hay ahí no lo usó y debió ponerlo ahí sí pero los matices tuvieron bueno claro tuvo bonito yo digo en la interpretación para que iniciara así pero ella empezó bonito totalmente vamos allá el tiempo que he sufrido por tu adiós bonito estuvo bonito afinadito bonito lo que siento es que ya no articula está floja en esta articulación o sea ella te dice todas las palabras asimilas y apolíón y así me meto en vivo si yo mi rostro así que ya traje este con la rock y en la ejecución anterior pero el matiz que mete al final ahora ya se le ve que creció escuchando a gabriel porque ella ella canta en un estilo lloradito así como me siento juan gabriel cuando ya no tenía que tú le sentía como la intención de que él estaba cantando bonito por abono le daba porque estoy malísimo señor pero eso es por el estilo de la lágrima en la garganta es la lágrima en la garganta es la lágrima en la garganta es la edión mío y me articula pero los matices me encantan y los matices tan bonitos pero no el mirando el mirando no mira demasiado ella no lo desbocó tanto pero sí pero la la pose que hizo también fue para darle como cabida a la laringe el mirando me gustó no lo hay tan tan coso pero vamos vamos de ella ahí el melisma le falló ahí ese meli mandalú ahí fue buenas intenciones por el cigala te salió corriendo quizá ya lo hizo por el estilo que tiene cantando pero no es seguir no iba así te cuenta cuando era eso porque yo le voy a explicar porque yo le voy a entrar eso fue porque yo no tuve de acuerdo en el que él mira ahora está de que modo de la colocó igual y soy no déjame terminar de que en modo de y ahora qué van a decir ahorita no estaba tan boceado este no no está igual y no estaba igual de hecho es imposible de hecho es imposible porque porque la y es cerrada y la una cosa es articulación y otra cosa es con lo que yo estoy hablando de que tú dijiste de lo boceado me voy a hacer una una colocación en el mismo lugar y te voy a hacer todas las vocales puedo ganar ok bien está en el mismo lugar pero porque eso lo que quise decir para por si acaso estamos malentendiendo ella donde se colocó para hacer la otra lo colocó ahí y está gritando la nota pero que sale que da más alta incluso en manuel y la vocal de otra hablando de que yo estoy hablando de colocación pero que hay una colocación que en un en una tonalidad te suena de una manera y en otra de otra aparte de que el sonido barrio aparte aparte de que tú aparte de que en esa nota que hizo mano la ello es en esa nota es más fácil colocar la vocal es cerrada y abierta en el mismo lugar pero en una nota alta en que la laringa se acomoda de otra manera las vocales cerradas por eso es más difícil hacer una y alta que una alta y la y está entonces aquí yo no puedo colocar una nota aguda en el lugar todas las vocales también pero que es diferente loco es lo que está la nota de la y incluso está más alta que la que es más fácil está más alta está más alta pero la y ahora mismo estaba más tuvo más gritada que la otra y tú más gritado el mejor ambiente el mejor todo Con el carajo que señores Bonito Eso está demasiado suelta Ahí le queda también el eterno Igual que la de ahorita Vamos allá Se están mirando Las caras que hacen Ah, pero no se puede estar No de acuerdo contigo Es definitivo lo que dice Super Emanuela No es definitivo Eso no estuvo tan gritado Nosotros no tenemos que estar de acuerdo Esto sí, pero lo de ahorita no Para mí estuvo gritado No, lo de ahorita no tanto No es de que ahora Para que porque tuvimos un desacuerdo No vaya toda vecina Está bien, para mí está gritado ¿Qué? Lo de ahorita Eso es fácil Eso es fácil Ya, ustedes agarran y ponen Un pedacito del primero Y del segundo Y le preguntan a la gente Que si está gritado igual No, es que yo sé Yo sé una vaina Si yo sé una vaina Yo sé cuando una vaina Te grita y cuando no Yo me puedo equivocar Es lo que yo te digo Lo voy a ver otra vez Es lo que yo te digo O sea que Pero para mí tuvo gritado No es que no Sino que no fue una cosa Porque hay gente que lo grita Y se va demasiado Pero ese no tuvo del todo Así como para decir Que tuvo horrible Esto sí Porque de hecho Estaban más altos Lo que pasa es que también Ahora está desafiando O sea, aparte del grito También está desafiando Claro, por gritarlo Se oye peor Ya, te emociona Nicole tiene como un viejo adentro Sí Eso tuvo muy, muy llorado Sí, demasiado Estuvo bonita Estuvo bonita Estuvo bonita Estuvo bonita No señor Ahí Nicole G Tuvo una presentación Señores Más o menos Nicole G Regular zona Exacto No tuvo una presentación Fantástica La nota que dijo Manuel no estaba No estaba gritada Demuestra sus dos Demuestra La batalla de Nicole Entonces tú tienes rastro Está bien No, pero va a llorar Ahora también No, pero que él dice Que la nota que dijo Emanuel no estuvo No señor Ustedes si ustedes ven El video Ustedes ven que desde el principio Yo dije Pero no tanto Y la discusión Estuvo en que la I Estuvo más Pero nada señor Ya ustedes saben Emanuel se equivocó Pon Emanuel todo mal Y este fue Nicole G Pongan ahí Gregory Tienen la razón siempre Todo bien Aquí en Soyateando Tienes tú Nadie Número G Gracias.